Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo combinaciones de ropa muy muy elegantes como vais a poder ver en tonos neutros, sobre todo tonos marfil, beige, blancos, negros, algún gris veréis la elegancia, la sencillez y la finura de todos estos looks y todos estos outfits algunos de ellos con prendas de última tendencia, pero también hay algunos en que se combinan estas prendas de última tendencia con otras prendas más de estilo clásico y atemporal, más con ropa de fondo de armario. Aquí vemos uno en un tono gris muy muy clarito, fijaros en el pantalón que es bastante ancho, una de las tendencias para este 2023, así como los chalecos, las blusas de raso, de seda, de satén. Aquí vemos un look con un pantalón y una blusa muy muy de última tendencia, pantalón tobillero bastante ancho, así como este vestido también precioso, elegantísimo, que aunque sea de esta temporada del 2023, son piezas que muchas de ellas nos van a quedar de fondo de armario, no todas por supuesto, las que son muy holgadas, muy anchas, es una moda que pasará, una moda bastante pasajera. En cambio, por ejemplo, este abrigo y con el vestido son prendas que las vas a poder llevar siempre, o este otro vestido también. Fijaros en el collar, como siempre os digo, los detalles que marcan tantísimo la diferencia, looks muy básicos, muy atemporales, con los detalles le podemos dar un aire muchísimo más actual. Aquí vemos un pantalón tobillero acampanado, muy muy a la última, unos jeans rotos, chicas se llevan muchísimo, así que los tengo que incluir, aunque no me gusten. Aquí vemos un traje precioso, el pantalón de pinzas, también bastante holgado, aunque no demasiado. Os aseguro que hay diseños de pantalón, de falda, de blazers, de chaquetas, mucho mucho más holgados que los que yo he incluido en este vídeo, pero como no los encuentro finos ni elegantes, pues he decidido no ponerlos. Prefiero la ropa más sencilla, más fina, de estilo más clásico y más atemporal, aunque sea de última tendencia. Por ejemplo, este traje, cierto que es de última tendencia, pero podría quedar perfectamente en un fondo de armario, o este otro también, precioso. Aquí vemos el estilo de la chaqueta Chanel, que le da ese aire de elegancia a cualquier look o a cualquier outfit. Otro look en tono marfil, fijaros qué elegancia, qué finura. Recordad, chicas, que la sencillez es elegancia. Todos estos looks y estos outfits son muy sencillos. Fijaros este con la camiseta estampada. Es un estampado bastante discreto. Ya sabéis que las playeras estampadas están muy, muy de moda. Este pantalón precioso, muy original, así como la falda. Esta falda en color negro con una gran abertura. La abertura es opcional. La podemos llevar más pronunciada o menos. Depende de lo que queramos enseñar. Depende de cada una. Yo no la llevaría tan pronunciada, pero a la modelo le quedaba genial. Otro look muy casual, pero muy, muy elegante. Los tonos neutros dan mucha elegancia a cualquier look o outfit, recordadlo. Aparte de que son piezas de ropa que las vamos a poder tener muchísimos años con nosotras. Unas bermudas en blanco. Ya sabéis que las bermudas se llevan muchísimo y fijaros en la blusa. Es transparente y la modelo la llevaba con un top debajo. Un look elegantísimo, sencillo y muy veraniego. Mirad este otro, precioso también. Mezclado con varios tonos de ocres y marfil. Este otro también, en combinación con el negro, sandalias y bolso en negro, con un blazer bastante largo, pero no excesivamente holgado. Aquí vemos un chaleco llevado a modo de blusa. Ya sabéis que los chalecos se llevan tanto cortitos como largos. En ocasiones por encima de alguna blusa o playera y en otras ocasiones cerrados solo. Aquí vemos un blazer sin vangas, también muy, muy en tendencia. Otro look. Fijaros en el detalle de las deportivas que dan color y el bolso. Quedaría más fino y elegante llevando el bolso y las deportivas o un zapato también en tonos neutros. Pero bueno, en ocasiones queremos darle un poquito de chispa o cambiar el look. Otro look también, muy, muy a la última. Volveros a fijar en el colgante precioso. Siempre os aconsejo, chicas, que tengáis un buen surtido de bisutería y de complementos. Vais a poder hacer looks y ausir mucho más originales. Un pantalón de rayas. Ya sabéis que las rayas se llevan muchísimo este 2023. Pantalón de pinzas con chaleco. Otro look también, muy fino, muy femenino y muy, muy elegante. Podemos ir a la moda, pero con elegancia y finura. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.